Fue algo por respeto y nada más, siempre dije que si jugaba en Argentina el día de mañana, cosa que me encantaría, pero la verdad es que no sé si va a suceder, porque no sé lo que va a pasar de acá a unos años, el club sería New York.